Una comitiva del organismo ejecutivo visitó las áreas más afectadas por el sismo de magnitud 7.7 grados, entre ellas San Pedro Necta en Huehuetenango. Estamos iniciando estos recorridos y pues Dios mediante vamos a encontrarle solución lo más pronto posible a estos problemas que, bueno, que no son tan esporádicos en nuestro país, pero que definitivamente tenemos que mejorar nuestra infraestructura. Durante el recorrido el mandatario se refirió al presupuesto para la reparación de infraestructuras por el desastre. Gracias a Dios tenemos dinero en los bancos porque ha habido una administración transparente. Lo que nos impocibilita la ejecución de un tema de emergencia es nuestra ley de presupuesto, que no nos permite gastar ni un solo centavo en este tema de emergencias. Sin embargo, creemos que el Congreso de la República, viendo las necesidades, nos va a autorizar que podamos hacer algún tipo de inversión en temas de emergencia. Todo eso tendremos que seguir la vía legal. Ustedes recordarán que yo, el presidente Morales, es una persona que respeta la ley. El puente ubicado en San Pedro Necta, en el kilómetro 297.6 de la ruta interamericana, resultó con graves daños y esperan en tres días terminar el trabajo de limpieza en la carretera por el derrumbe. Es el tiempo que más o menos hemos estimado. Yo, siempre y cuando no haya ahorita, como pueden notar, todavía sigue cayendo algo de piedras y, bueno, ese riesgo. Yo creo que ya trayendo a Provial, para que pueda coordinarnos el paso, vamos a poder apresurar las cosas. El ministro de la Defensa indicó que apoyarán con seguridad y asistencia para movilizar la maquinaria necesaria. Estamos ahorita ya en la parte de Tacaná, estamos en la parte de aquí de la democracia, con el personal, dando la asistencia, ayudando a recoger escombros, a ayudar al tema de seguridad. También tenemos maquinaria también en el área de Tacaná y también vamos a mover maquinaria para esta área de aquí. El secretario de la Conred informó que se mantienen en alerta amarilla. Estamos haciendo la cuarta evaluación, ¿verdad? Ya temprano, pues ya se pasaron los datos oficiales. Ahorita, conforme vaya saliendo la luz del día, pues definitivamente tienen que salir otros problemas. Los departamentos más afectados son Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Retaluleu y Xuchitepeque.